Sábado el 19 de enero, Sonido Eclipse presenta Por primera vez en Conrotejas Juan Johnson, el rapero tribalero Con una fiesta al estilo tribalandia ¡Ajá! ¡It's Johnson! 2013, ya estamos resolviendo todo lo que vamos a hacer en 2013 Y seguir evolucionando, presente tribal Y vamos a hacer el primer evento de tribal Aquí en Monroe Vamos a ir hasta la luna ¿Sabes por qué? Porque así se llama lugar Sí, se llama lugar la luna 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 La luna